Volví porque necesito estar con mis hijos. No creas que he vuelto por ti. Entiéndelo. Nada volverá a ser como era. Ni siquiera dormiremos en la misma habitación. ¿Después de tantos años vamos a dormir en habitaciones separadas? Sí. No solo serán nuestras habitaciones. También llevaremos vidas separadas. De ahora en adelante, solo estamos casados en los papeles. Mira, antes de hablar, deberías calmarte. Trataremos este tema cuando te repongas. Buen día, querida. Mi amor, no puedo creerlo. ¿De verdad te gusta? Claro, es fantástico. Ven, siéntate. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿No vas a desayunar? No tengo tiempo, mi amor. Voy a llegar tarde. No es justo. Preparaste todo. ¿Qué puedo hacer? No tengo otra alternativa. No, no.